Este gran proyecto, el proyecto de romper, de romper este récord del Guinness World Record. En el estrado, por favor que nos acompañen, si le hablen paso por ahí. Estamos muy cerca, muy cerca, lo único importante es jugar. ¡Gracias de todo! ¡Sos la pedaños nos tienen favor de eventos! Es un orgullo para nosotros, nos sentimos contentos. Estamos orgullosos al estar en este lugar, es una historia, para nosotros va a ser una historia, lo que está manejando el queso más grande del mundo, para los productores de ganado, para los que trabajamos en nuestra región. Muy orgullosa de que nuestro pueblo, nuestro municipio, esté dentro de los ojos de muchas personas aquí, a favor de este. ¡Gracias de todo! ¡Récord Guinness! ¡Gracias de todo!